En la que es Sabiduría Maya Solkin Un camino de autoconocimiento Domingo 8 De septiembre Del 2019 Tenemos el día de El espejo Rítmico Wack It's not El kin o día Número 58 Tenemos la luna En creciente Momento de creatividad Prestar atención a la mente Nuestros pensamientos Son semillas El espejo It's not Es el glifo maya Número 18 El espejo Refleja Lo que es Nos recuerda Que nuestra vida Es Un salón De espejos Como es afuera Es adentro Y nuestras relaciones Son un espejo El cual nos refleja Nuestro espejo Ahumado Nuestro Tezcatlipoca Nuestras Sombras El propósito El propósito de las relaciones Es brindarnos entendimiento De nosotros mismos De nosotras mismas Es hacernos Conscientes Desafortunadamente Somos muy Inconscientes Nos reconocemos Nuestras sombras Y la relación Nos refleja Esos aspectos No muy agradables Que todos poseemos Y este es un concepto Que no es fácil De digerir Porque es más fácil Crear juicios De los demás Se nos condiciona Que la relación De pareja Especialmente Es para Hacernos feliz Se nos condiciona Buscar un alma Gemela Esa persona Que es igual A nosotros Que está En algún lugar Si la encontramos Vamos a ser felices Para siempre La felicidad Es una decisión Personal Nadie Ni nada Puede brindarnos Esa paz Esa felicidad Que no hayamos Logrado Nosotros Mismos El espejo Es el orden Es el discernir Buen día Para cerrar Ciclos Alguna situación Alguna relación Que ya terminó Su ciclo Evitar Autoengañarnos Poner orden En nuestras vidas La mayoría De las personas En relaciones Están en relaciones Que realmente Ya no quieren Estar Pero por miedo A estar Solos Solas No pueden Cerrar El ciclo Y lo Prolongan El tiempo Pasa Toda relación Tiene un propósito Y está para Enseñarnos Algo Aspectado En sombra Es fácil Es fácil Autoengañarnos Mirarnos Al espejo Si te miras Al espejo El espejo No miente Te gusta Lo que ves Reflejado Te gusta Tu vida Si es así Sigue haciendo Lo mismo Si no Toma Diferentes Decisiones La definición De insanidad Es hacer Lo mismo Y esperar Un resultado Diferente El tonal Número 6 Que le acompaña Numerología Maya La barra Y el punto Es la vibración Del equilibrio De organizar Buen día Para Organizarnos Poner orden Especialmente Con este espejo Buen día Para Equilibrar Los aspectos Físicos Mentales Emocionales Y espirituales En nuestra Vida Con este tonal 6 Equilibramos Para alcanzar El propósito Que nos marca La onda Encantada De El caminante Y lo hacemos Con la energía De El espejo El Equilibrio No es algo Estático Es dinámico Nos desequilibramos Para mantener Ese Equilibrio Nos guía Nuevamente El espejo La energía Es más Intensa Porque se Duplica Tenemos Quín día Y quín guía Mismo espejo Y nuevamente Prestar atención A esas Relaciones Las relaciones Están para Hacernos Conscientes La mayoría La mayoría Somos Inconscientes De nuestras Sombras Las negamos Porque así Nos han enseñado Que son malas Ahí se encierra El mayor Potencial De luz Las personas Con este Sello Tienen tendencias Chamánicas Son personas Íntegras Hacen lo que Dicen Que van a Hacer Pero en sombra Pueden crear Muchos Juicios De cómo Deben ser Las situaciones Se pueden Quedar en Relaciones Desarmónicas Tóxicas Por miedo A cortar Lo que ya No le sirve ¿Verdad? Y bueno Es el inicio Es el nacimiento Nos invita A confiar El aliado Es la confianza Confiar En nuestro Camino Nada Nos va A faltar Quizá Podemos sentir Que a lo mejor No estamos recibiendo El dinero Que necesitamos Etcétera Pero Todo llega Esa es la Verdadera Abundancia El dragón Nos nutre Y confiar No quiere decir Me voy a dormir Y bueno Espero que las cosas Lleguen Es camino Mi camino Con un corazón Abierto Sabiendo que Que el gran Espíritu Siempre va a proveer Vivir con esa Confianza Aspectado En sombra Podemos ser Muy controladores Podemos Pues Desconfiar Fácilmente Y estar En el futuro Verdad La mente Recordar La mente Es una herramienta Que le ayuda A la conciencia Si estamos En el pasado Continuamente Nos preocupamos En el futuro Nos preocupamos Entonces Nos deprimimos En el pasado Nos deprimimos En el futuro Nos preocupamos Es mantenernos En el aquí Y ahora Y ser asertivos Decir lo que sentimos Aprender a recibir Porque el dragón En sombra Pues nos puede costar Recibir Nos han enseñado Que es bueno dar Y es maravilloso Pero hay que aprender A recibir El poder oculto Es el poder De la noche Akbal Glifo Maya Número 3 Y el poder De los sueños Prestar atención A nuestros sueños Yo me fascina Prestar atención A mis sueños Y tratar de descifrar Que es lo que Me están guiando ¿Verdad? Nos dice mucho De como estamos vibrando A menudo Nuestro lado de noche Nuestras sombras Se ven reflejados En los sueños Y los sueños Son viajes astrales Hay ciertos sueños Cuando estamos En profundidad Son viajes astrales Que hacen nuestra alma El poder de la intuición Ser más intuitivos Que la mayoría Somos muy mentales Y la intuición Es ese Sexto sentido Poder oculto El kinantípoda Pienso que tengo Que estoy haciendo Como el formato anterior Pero ahorita Por tiempo Tengo que hacerlo así He estado un poco Atareado El kinantípoda El reto El desafío Del día Es el desafío De la estrella La mat Glifo Maya Número 8 La estrella La estrella Brilla en la oscuridad En paz y armonía Entre más oscura Es la noche La estrella Brilla más La estrella Nos invita El reto Es mantener Nuestra paz Nuestra armonía Que nada Ni nadie Interrumpa Mi paz Mi armonía El tiempo Es arte Cuando estamos En un estado Creativo Artístico Es terapéutico Y nos ayuda A enfocar la mente En el aquí Y ahora La mente No se identifica Con el momento Presente Le gusta irse Al pasado O al futuro Practicar arte Mantener Nuestra paz Nuestra armonía Transitamos El castillo Blanco norte Del cruzar Que es el castillo De De la muerte Del desapego Soltar Estos 52 días Empezamos Hace unos días Soltar Practicar El desapego Y el desapego No es poseer Nada Es que nada Nos posea Y bueno En la trecena Maya O onda encantada De El caminante Del cielo Ven El caminante Es la energía De Cuculcán De Quetzalcoatl Es un puente Que une El cielo Y la tierra La serpiente Emplumada La serpiente Lo terrenal Se une a lo espiritual El ave Explorar Los espacios Viajar Liberar Creencias Limitantes El caminante El caminante Libera Está para liberar Pero hay que empezar Nosotros con esas creencias Que solamente frena Nuestra evolución Prestar atención A la mente Vigilar Es el espacio Más importante Gratitud infinita Si te interesa Conocer más Acerca De De ti Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Es una herramienta Maravillosa De autoconocimiento Conócete a través De una sabiduría Ancestral Mejora tu vida Ayudado a cientos De personas Conoce La tendencia En tu dualidad Tu luz Tu sombra Tu energía Aliada Tus dones Desafíos Tu propósito Que mejor inversión Que tu mismo Que tu misma Para que las cosas Cambien Hay que invertir En nosotros Pero la mayoría Prefiere invertir En algo No se Ropa En algún bar En algún Una comida Y cosas que bueno Es maravilloso Pero que realmente No nos Ayudan a A evolucionar En conciencia Para eso estamos aquí Es lo único Que nos llevamos Ese nivel de conciencia Si fue más en amor O fue más en miedo En odio Etcétera Y hay que conocernos Si te interesa O alguno De los servicios Que se proveen Visita Factormaya.com Hay un enlace Con toda la información Estamos habiendo Ahorita Con lo de Google Y páginas Y todo Están arreglando Unas cuestiones Ahí con la página Y aparece al principio Un mensaje De Checking Browser Dejen unos Dos o tres segundos Y entra a la página Gratitud infinita Por su atención Los reconozco Valoro y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo El tenimiento En su camino En la que Hay un junabku Eva Maya Emma O ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!